Sube, pues sube Carri, cuidado con la 10 Ya Hugo, ya, ya, ya ahora Ya la tenías, sube Ya lo tenías cerrado Hugo, está pa' pa' sin presión Venga, va No le entres, eh No le presiones, ah No jodés, acompáñame Cámbiala, cámbiala Más fuerte, Cámbiala, más fuerte, Cámbiala Llegas, Cámbiala, que es tu lateral Sí, Roy, tranquilo Vamos, vamos Llega, Raúl, llega, al final de vuelta Arriba, Raúl, arriba Tranquilo, tranquilo Toca, Mirko Hay que golpearlo duro, Raúl Con la puntera, aunque haga falta No es aburrir nada, eh